Vamos a destacar principalmente cinco intervenciones, todas intervenciones que tienen que ver con el tránsito, dos de las cuales personas habrían chocado, dos accidentes, uno de los cuales, uno de los conductores, debió ser trasladado al nosocomio local en razón de manifestar algún tipo de dolencia. Posterior a ser trasladado al hospital, se le realiza la atención primaria y se le da el alta en razón de que las lesiones eran de carácter leve. Se realizaron de igual manera las pericias y los trámites de rigor notificando a esta persona, el artículo 72 del Código Penal, donde se reserva de instar la acción penal. En lo que respecta a otro de los accidentes, una persona se habría descompensado en circunstancia que se encontraba conduciendo su vehículo, consecuentemente colisiona con otros vehículos estacionados. Esta persona, de igual manera, es trasladada al hospital para su atención médica y posterior se le dio el alta. También tenemos que destacar varias intervenciones, donde el personal policial debió actuar en la faz contravencional y municipal en razón de que conductores se encontraban bajo los efectos del alcohol, esto evidenciado por su fuerte aliento etílico y su incoordinación motora, como así también el alcance realizado. Como les decía, debió intervenirse contravencionalmente, quedando estas personas alojadas en dependencia policial, en tanto la unidad de los rodados fueron resguardados en la faz municipal, trasladados por la grúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!